¿Y qué película está viendo Cristina? Porque usted dijo, ellos, Cambiemos está viendo otra película. Cristina dice, volvamos a estar mejor como estamos con nosotros. ¿Qué película ve ella? No, no sé qué película está viendo Cristina. Yo está claro que no estoy de acuerdo con la visión que tiene Cristina en relación a por qué se perdió la elección. En realidad no ganó Macri. Macri es fruto de nuestros propios errores, de una forma de conseguir la política demasiado soberbia, una forma de tomar decisiones soberbia, el no reconocimiento de problemas, similar a lo que hacía recién Vidal. Reconocemos, no hay inflación, no hay pobreza, la inseguridad va mejorando. Digo, ¿dónde vivo? Yo vivo en un barrio. Cuando me preguntan cómo es la gestión de Vidal, y claro que yo no digo lo que es políticamente conveniente. No lo dije ahora y no lo dije nunca. Yo, por ejemplo, decía que la gestión de Vidal era muy mala, cuando nadie hablaba de Vidal. Y esto digo lo mismo, yo vivo en un barrio donde cada día hay más hechos de inseguridad. Hace tiempo que dejo el auto afuera para no tener una entradera. El agua corriente no es consumo humano, porque en realidad tiene altos niveles de sal y hay que ir a buscar a la delegación. La planta elevadora de Díaz Cruz Guacal no anda. La escuela tuvo 18 días de paro. Pero la gobernadora dice que todo esto es fruto de la gestión del peronismo y de Scioli. Pero a ver, pero Marcelo, precisamente ya se presentó para resolver los problemas, no para explicar por qué no se resuelven. Eso es, la verdad, que es decepcionante para la sociedad. Si hubiera pensado que los problemas no tenían soluciones, hubiera hecho lo que hice yo. Yo no acepté ser candidato gobernador. Fácil. 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 ¡Gracias!